muy buenas noches señoras y señores y bienvenidos a un nuevo programa de franquicia tiene el último programa de esta segunda temporada no se disgusten que franquicia te seguirá lo que pasa es que nos vamos a tomar un periodo de descanso durante todo este verano pues para descansar un poquito seguir trabajando en los nuevos proyectos que está desarrollando centro franquicias y volver en septiembre con las pilas cargadas con nuevos espacios dentro de este programa franquicia te ya les advierto que nos daremos una vuelta por el mundo y vendremos cargados de novedades y por supuesto para seguir ofreciéndoles toda la actualidad semanal de relacionada con el mundo de la franquicia cuando llegan estos momentos cuando se termina una etapa pues es lógicamente el momento de pensar todo lo que hemos hecho hasta aquí no empezamos este programa el 1 de marzo del año 2016 con una apuesta pues siendo algo absolutamente innovador nunca se había hecho en españa ninguna consultora y ninguna ninguna asociación ninguna empresa nadie había apostado por hacer un programa dedicado exclusivamente a las franquicias centro franquicias nuestra consultora que como saben ustedes está fincada aquí en oviedo y tele asturias apostamos por ello y creemos que ha sido una apuesta ganadora como saben ustedes porque nos siguen en este programa a lo largo de estos ya dos años de emisión de franquíciate pues hemos sido premiados y reconocidos por el propio sector en franquinorte con libre o con el premio de libre elección del jurado ese primer premio que recibimos en septiembre del año pasado que fue un subidón empezamos la segunda temporada recogiendo ese premio en bilbao de la mano de raquel robledo y de eduardo abadía de la asociación española de franquiciadores y fue desde luego súper motivador como saben ustedes en el mes de octubre nos daban la segunda sorpresa nombrándonos a este programa en la entidad más destacada en el mundo de la franquicia con este premio que nos daban en el sif en la feria más longeva y más reconocida internacionalmente que tiene el sector de la franquicia en españa por tanto terminamos esta segunda temporada pues con la sensación del deber cumplido con muchas felicitaciones y con un reconocimiento por parte del sector por eso descansamos un poquito de la función televisiva y les prometemos que en septiembre volvemos con todas las pilas cargadas y en estos momentos pues es lógico que demos las gracias tenemos que dar muchos agradecimientos en primer lugar a esta casa a tele asturias que fueron los que nos acogieron acogieron esta idea y nos han ayudado y apoyado durante todos estos dos años de emisión de este programa me van a permitir que dentro de estos agradecimientos agradezca a dos personas que están detrás de estas cámaras y que son las que hacen posible cada martes que este programa se imita y se imita con esta calidad y esta profesionalidad como son quique y jorge les diría que pasaran aquí pero me van a decir que no pero quiero darles un agradecimiento muy especial porque son dos personas excepcionales que me aguantan y que nos aguantan aquí los cambios de última hora y las cosas y que al final hacen que este programa sea posible y también pues lógicamente tenemos que agradecer a todas las empresas que han pasado que han pasado por aquí no para para recordar todos estos momentos y para recordar algunos momentos bueno de esta sobre todo esta segunda temporada de esta segunda fase del programa me acompaña hoy mi compañera y directora de proyectos de centro franquicias vanessa suárez vanessa buenas noches hola susana buenas noches bueno llegamos al fin de esta segunda temporada pero pero bueno con satisfechos y con ganas de seguir trabajando en esto no llegamos muy contentos muy agradecidos como ya comentaste y todavía seguimos con con muchos proyectos en mente para para plasmar en futuros programas claro que sí porque este verano no crean ustedes que nos vamos a ir a la playa los dos meses de verano ni mucho menos y qué más quisiera yo sino que vamos a estar trabajando en proyectos editoriales en nuevos proyectos empresariales que ya les digo que en septiembre les contaremos de todas maneras hemos querido hacer un pequeño resumen que nos perdonen las empresas que hoy no salen porque es imposible que os saquemos a todos daros un abrazo a todas las empresas que nos habéis dedicado unos minutos en venir aquí a asturias al plató o en atendernos en las ferias y en eventos empresariales para contaros contarnos vuestro modelo de negocio vanesa empezamos así la noche con algo dulce si empezamos con algo dulce empezamos recordando la visita que nos hizo en noviembre abuela el y en noviembre nos visitó nos visitó mauricio riera el propietario de abuela el y abuela el y para todos aquellos televidentes que no lo conozcan es una fábrica de chocolates que se encuentra en granada en la en plena sierra granadina chocolates y bueno todo tipo de derivados de chocolate bombones helados una delicia actualmente tiene cuatro puntos de venta en granada capileira pampaneira y lanjarón y en oviedo no hay ninguno o sea que desde aquí animamos a todos a los televidentes que nos estén viendo que se animen y que franquicien en oviedo abuela el y les dejamos a continuación con un vídeo en el que recordamos la entrevista que le hicimos a a mauricio riera y una pequeña introducción al negocio abuela el y mauricio riera ya lo vieron ustedes en el primer programa de esta segunda temporada cuando está aprovechando su estancia en asturias y un evento que hicimos en la lanzadera de avilés en lanzabilés donde pudimos compartir allí con los chicos que se estaban preparando para lanzarse al mundo al mundo empresarial al mundo laboral no y en aquella ocasión mauricio nos acompañó junto con el equipo de go sus y la pola el y go sus y los dos fueron un ejemplo para para estos chicos nos prometió que volví a asturias y como es un tío de palabra pues pues aquí está aquí está ya ahora sí con todo el proyecto de la abuela y y pues pues terminado y con ganas de venir a contarnos a todos nosotros cuál es este proyecto y cuál es esta empresa de chocolates la bola y y que a estas horas de la noche ya apetece el carle el diente alguno por supuesto mauricio cuéntanos qué son chocolates abuela y li bueno chocolates abuela y li nace hace ya 17 años más o menos depende no la época bueno un poco antes un poco después es una idea que tenían mis padres ellos venían de argentina mis padres estaban yendo y viniendo argentina los desde los años 80 y bueno y al final se instalaron aquí entonces tenían la idea de en sierra nevada en la provincia de granada en la alpujarra poner una fábrica de chocolate ya que era muy similar a el terreno al que hay ahí en la en la patagonia argentina que es donde somos nosotros y y bueno y no había nada de esto entonces la idea era esa mi madre sabía trabajar el chocolate desde mucho antes y entonces siempre con una idea de máxima calidad bueno y con la idea de ser franquicia porque mi padre una de las cosas que decía al principio era que era podía ser un negocio perfectamente franquiciable no se entendía muy bien en esa época tampoco lo que era pero pero bueno él lo tenía así plan ya planificado luego él falleció justo antes de empezar entonces lo empezamos mi madre y yo y muy bien y porque porque me dices que buscasteis en la zona de la alpujarra de granada teníais algún antecedente familiar allí o por similitud geográfica bueno fue una coincidencia mi padre y vivenía argentina españa por un amigo que vivía en laroles un pueblo de sierra nevada y y entonces ahí fue cuando vio que el lugar sierra nevada el parque nacional de sierra nevada tenía esas características muy similares a las que habían en las choclas donde están todas las chocolaterías en argentina que vienen también en todas esas chocolaterías por la similitud también geográfica con los alpes que es de donde venían después de los años en los años 40 después de la segunda guerra mundial los mejores chocolateros que estaban ahí en esa zona y emigraron hacia la patagonia llevando sus costumbres tiene tiene mucha fama el chocolate el chocolate suizo imagínate y luego fue el chocolate de bariloche de esa zona de argentina y bueno ahora nosotros cogimos todo el chocolate de la bola y cuando lo prueben va a ser impresionante si te parece mauricio tenemos un vídeo donde explica un poquito y además es que para los que conozcan esa zona de la alpujarra de granada verán que sabrán que es una zona absolutamente maravillosa preciosa con lo cual vamos a ver este vídeo donde explica un poquito esto que nos estás tú contando y a la vez pues pues se refrescamos los ojos con unas con las imágenes preciosas les dejo con el vídeo seguro alpujarra granadina entre impresionantes paisajes de castaños y viñedos de geografía especialmente montañosa de pueblos blancos y casas orientadas al sur de calles empedradas y de trazado sinuoso que invitan a pasear a respirar sosiego y tranquilidad podemos encontrar el mejor chocolate artesanal de andalucía es una visita obligatoria que disfrutan miles y miles de turistas a lo largo del año estamos hablando de la chocolatería abuela y lee chocolate en rama y bombones de higo rellenos de almendra son los primeros productos que se comercializan a las tiendas de la zona sus inicios se remontan a la ciudad argentina de bariloche el destino más visitado de la patagonia argentina lleno de talleres y tiendas artesanales oscarriera y lidia postigo deciden trasladar esa idea de negocio a la tierra de sus abuelos creando en 1999 la primera chocolatería artesana de andalucía en la localidad del aroles bautizándola con el nombre de chocolate de la sierra no es hasta 2007 cuando bajo la dirección de su hijo mauricio riera que se hace cargo de la empresa se abre la primera tienda de venta directa trasladando su actual fábrica a uno de los pueblos más bonitos de españa pampaneira es allí donde decide llamar la abuela y lee en honor a su madre desde el primer momento tuvo una gran aceptación por parte de los visitantes que encontraban en sus vitrinas variedades de chocolate nunca antes vistas en la zona tras el gran éxito de sus primeros años en 2009 montan la actual tienda museo en un local más amplio y deciden expandirse a la capital para montar su segunda tienda en granada a esas dos tiendas se suman la de capileira y lanjarón que suman en su total cuatro puntos de venta de chocolatería abuela y lee en la provincia de granada y una plantilla de más de 10 empleados con más de 70 variedades en abuela y lee chocolate y creatividad van unidos de la mano destacamos chocolate negro naranja negro jengibre blanco con mango y chocolate con leche y plátano en abuela y lee cada año sacamos más de cinco nuevas variedades como regalí yogur mediterráneo queso de cabra dulce de leche o plátano verde entre nuestras variedades más exóticas encontramos chocolate con chile con mostaza con pimienta con sal que no dejan indiferentes a nuestros clientes nuestra fábrica está abierta a todos nuestros clientes pudiendo degustar nuestros productos entrar en la cocina y visitar un pequeño museo del chocolate abuela y lee la primera chocolatería artesana de andalucía y después de después de recordar estos momentos tan dulces seguimos hablando de gente joven de emprendedores jóvenes y pasamos a un sector radicalmente distinto al sector de la inmobiliaria en la última feria de franquicias en expo franquicia hablamos con ricardo villaluenga director de expansión de PGS Inmo Invest. PGS Inmo Invest es una franquicia inmobiliaria pero que tiene una característica muy importante y que a nosotros nos encanta y es que incide de manera muy fuerte en la formación de sus franquiciados y a todos aquellos que franquician con ellos les concede un título universitario en una universidad española. De todo esto nos va a contar un poquito más Ricardo Villaluenga en el vídeo que os ponemos a continuación. Vamos a hablar un poquito de esa marca porque PGS es un grupo que abarca pues varios sectores desde el sector financiero de inversiones ahora este inmobiliario que luego ya me vas a explicar con más detalle pero una pequeña para que nuestros espectadores nos sitúen sitúen un poquito este grupo empresarial. Bueno la verdad que una de las mayores ventajas que tiene el proyecto de PGS Inmo Invest es que pertenece a un grupo empresarial en el cual pues digamos hay diferentes líneas de negocio y las cuales pues generan una serie de sinergias incluso para nuestro modelo de negocio. Dentro del grupo que lleva operando desde el año 2008 pues tenemos la línea de consultoría, la línea de cartera de inversores, un club privado de inversores. Tenemos luego otra pata muy importante que es toda la gestión y organización de eventos en centros comerciales y luego por último pues está la parte inmobiliaria que se creó en el año 2015 y que en finales del mes de noviembre pues empezó el proyecto en franquicia. Muy bien y como tú que eres una persona que nos conocemos desde hace unos cuantos años, experto en la expansión de franquicias pues eres el responsable de expansión de esta nueva empresa que es PGS Inmo Invest relacionada con el mundo inmobiliario. Cuéntanos un poquito. Bueno nosotros actualmente contamos con seis franquiciados y dos centros propios. Tenemos una proyección para este año 2017 de 50 aperturas de franquicia. Un objetivo importante, aquí hay objetivos grandes, así me gusta. Somos una empresa con metas ambiciosas pero siendo realistas y que bueno que desde que hemos empezado pues en todo momento pues hemos tenido éxito y bueno y el proyecto de franquicia y en este caso de inmobiliaria pues es uno más a sumar. Entonces bueno tenemos un plan estratégico para desarrollarlo a nivel nacional pero es cierto que bueno nos estamos centrando ahora en una primera fase en las zonas de la Comunidad de Madrid, Andalucía y zona de Levante. Sin olvidarnos tampoco del norte. Vamos, es que como te olvides del norte, mal vamos. Oye cuéntame a ver, inmobiliarias hubo hace años, tú lo conoces perfectamente, una época con un boom de muchas inmobiliarias, luego sabemos que vino la crisis y ahora empieza a surgir otra vez porque bueno ya lo estamos viendo en esta feria, cómo empieza a haber esa actividad. ¿Qué diferencia a vuestra empresa de otras empresas del sector? Bueno a ver, hay en torno a nueve diferencias, nueve o ocho diferencias que nos diferencian tanto a nivel operativo como a la forma de trabajar del resto de inmobiliarias que hay en el sector pero hay una palabra que nos define un poco y que es un digamos uno de nuestros lemas aparte de que aparece aquí atrás de que queremos ser un poco la empresa para los emprendedores a nosotros lo que queremos es ser disruptivos y el ser disruptivo en un sector quiere decir romper con todo lo anterior. Entonces eso es un poco nuestra seña de identidad porque somos una inmobiliaria diferente, no como todas las demás que hay porque no se necesitan un local comercial, lo cual digamos que ajusta mucho los costes y luego como consecuencia de que no se necesita un local comercial pues tampoco hay otros gastos como puede ser el personal y que al final hacen que el día a día de franquiciado sea muy complicado. Entonces eso por un lado digamos que es uno de los activos estratégicos de nuestro modelo de negocio. Luego por otro lado está todo lo relacionado con la profesionalización del sector. Nosotros hemos observado que el sector inmobiliario al igual que otros sectores en España pues necesita una falta de profesionalización y sobre todo de dar herramientas a esas personas que trabajan en el día a día para poder realizar de una mejor manera pues todo ese asesoramiento comercial. Entonces nosotros tenemos definidos de manera bimensual una serie de formaciones para todos nuestros franquiciados incluyendo la previa a la puesta en funcionamiento y que todo se culmina con una titulación que esta titulación de asesor en inversión inmobiliario nos lo amoló a una universidad de prestigio aquí en Madrid. Pues hace unos meses también tuvimos ocasión de hablar en Madrid, no en una feria, sino precisamente visitándoles en su establecimiento en la calle Jorge Juan a una empresa de esas familiares, de esas que nos gustan especialmente, la empresa B&B. Allí tuvimos ocasión de hablar con Francisco Ramos que es el patriarca de la familia y el director general, digamos, el responsable de esta empresa. Una empresa familiar que comienza su andadura en San Sebastián, en el País Vasco y que deciden irse a Madrid para comenzar su expansión a través del sector de la franquicia. Una franquicia que se caracteriza por, que han apostado fuertemente por el sector en España y que fabrican el 100% de la ropa que venden en nuestro país. Desde luego, creo que empresas que apuestan así, en lugar de irse a fabricar, como hacen muchas a China, utilizando mano de obra mucho más barata, apuestan por que todo ese proceso de producción, fabricación y venta se desarrolle en España y por ese motivo, pues bueno, pues es una empresa que nos gusta tanto que además ahora ya han introducido además la ropa de mujer, no solamente de hombre y aquí les dejamos el vídeo donde nos contaban un poquito cómo nace y qué es B&B. Con Francisco Ramos, que es el patriarca de la familia, el director general de esta empresa, hemos tenido ocasión de estar hablando en esa tienda de la que estamos viendo ahora imágenes que como ven es absolutamente preciosa. Bueno, pues aprovechando mi estancia en Madrid, pues hemos venido a la calle Jorge Juan a ver a unos amigos, a una familia entrañable, empresarias y me acompaña para esta entrevista Francisco Ramos, gerente de la empresa B&B. Francisco, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hoy un placer venir a veros y disfrutar de esta tienda preciosa, preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. El proyecto familiar. El proyecto familiar, además, por eso lo decía, porque a mí me gusta mucho este tipo de proyectos, porque los negocios son negocios, pero estos proyectos como el vuestro, donde está toda la familia implicada, son como, digamos, como empresas con mucha alma, ¿no? Así es. Con mucho corazón. Bueno, en este caso estamos en el matrimonio y nuestros tres hijos, que dos de ellos trabajan también por cuenta ajena, pero están implicados totalmente en la franquicia, cada uno pues con lo que... En algún momento. Con lo que, sí, eso es. Además, yo he visto a alguno de tus hijos hacer la presentación de la empresa en alguna feria en Valencia y fenomenal, muy bien. Sí, 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 la verdad es que unos para temas de números, otros para redes sociales, pero todos estamos al pie del cañón, diseñando, etc. Claro. Oye, cuéntanos, porque mire, como pueden ver ustedes, aquí estamos en una tienda especializada, de momento, ahora nos contarán, en ropa de hombre, con camisas, corbatas, bueno, con todo lo necesario para ir vestido fetén. Cuéntanos cómo nace B&B. Bueno, B&B en realidad era una tienda multimarca, hace alrededor de 8 o 10 años en San Sebastián. Y, bueno, viendo que los grandes proveedores, las grandes firmas, nos llegaba todo el producto fabricado fuera de España, a precios cada vez más altos, ellos fabricaban cada vez más barato, bueno, pues con las muchas pegas que esto conlleva, de cierre de talleres, cierre de todo tipo de, y bueno, y un montón de gente yéndose al paro. Y entonces, bueno, ahí es cuando decidimos, como sabíamos perfectamente hacer del producto, bueno, pues fuimos un poco a recuperar talleres, recuperar modistas, en fin, y generar nuevos puestos de trabajo. Y eso es un poco B&B. Entonces, ya hace aproximadamente un año y pico, dos años, viendo un poco que el proyecto puede funcionar, estamos ya empezando el desarrollo como franquicia. Nos hemos puesto una tienda en Madrid para desde aquí hacer el... Claro, eso te iba a preguntar, porque, bueno, B&B, lo fundamental, yo creo que es ese dato que nos acabas de dar, es que se fabrica 100% en España. Las camisas son de fabricación 100% aquí, en nuestro país. 100% y todo lo que vamos, todo lo que se va añadiendo al proyecto, como corbatería, complementos, alguna cosita de punto, ahora vamos a empezar la sastrería también, todo está fabricado en España. La condición más importante es que aquí no entra más producto que lo que esté hecho, tanto tejidos como vamos, como la mano de agua. Pues a mí me parece muy buena idea, porque al final muchas veces, lo sabes que siempre criticamos todo lo que viene de los países asiáticos, etc., pero luego al final acabamos comprando ahí. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer esa red de redes y lo primero es fomentar también el producto español, que además tenemos muy buena calidad y muy buenos productos. Hombre, al final el precio puede ser un poco más alto en algunos casos, pero la calidad es muchísimo más superior, no tiene nada que ver con lo que viene de otros países, eso está claro. Vamos a ver, B&B, ya lo decimos, es una empresa familiar que empieza en San Sebastián. Os trasladáis hace más o menos un año aquí a Madrid, ¿no? Sí, 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 un año y pico. Año y pico, y bueno, desde aquí ya empezamos la expansión ya como franquicia. Sí. Y bueno, y también con nuevas líneas, como por ejemplo ahora en un mes aproximadamente, vamos a empezar ya con la línea de mujer, que la gente nos lo está pidiendo mucho. Te iba a preguntar, te iba a preguntar, que aquí hay ropa muy bonita, pero iba a decir yo, ¿y la mujer para cuándo? Bueno, la mujer además es que tiene mucho más tirón, la mujer entra a las tiendas mucho más, consume mucho más y hemos detectado que hay un, bueno, puede haber un hueco en el mismo estilo de producto nuestro, pues puede haber un hueco para ellas, vamos, para vosotras. Bueno, y terminamos esta recopilación de vídeos con la intervención de un franquiciado, no van a ser todo franquiciadores. Ponemos el broche con la entrevista que se le hizo a Rogelio González. Rogelio González es el director de Interdomicilio Gijón y en el vídeo que vamos a ver nos va a explicar un poquito más qué es Interdomicilio y los servicios que ofrece. Hace cinco años, ¿cuál es tu situación? ¿Por qué buscas una franquicia? ¿Te gustaba este sector? ¿Venías ya de este sector? ¿Cómo das con Interdomicilio? Cuéntanos, porque un poquito la gente sepa, bueno, ¿cómo se hace ese proceso de búsqueda, no? De hasta encontrar la franquicia que uno quiere. Hombre, realmente hay dos vías, ¿no? La primera vía es en el que, bueno, pues aunque tengas un trabajo más o menos estable, quieras emprender o quieras empezar un negocio uno por su cuenta, o en la segunda parte, como me pasó a mí, que te quedes en el paro, es decir, que ceses en el trabajo en el que estés y, bueno, pues que tengas que buscar la vida empresarialmente, ¿no? Cabe la posibilidad de, pues, de aquella en el 2012, tal como estaba la economía, una de dos, o echar currículum o consumir el paro o decir, bueno, pues yo no me puedo quedar parado y tengo que buscarme algo. Coincidió todo, pues, vamos, parece que estaba todo preparado para que coincidiera así. Me quedé en el paro en abril, no sé si fue una o dos semanas antes de la feria de franquicias de Madrid, me fui a Madrid con mi esposa, estuvimos barajando diferentes franquicias, desde agencias de viajes... ¿No tenéis un sector definido? Bueno, de momento no teníamos... Sí me gustaba el tema de agencias de viajes, por ejemplo, por el tema de viajes y demás, y sí valoré diferentes franquicias de este sector, pero, bueno, me fui apuntando a diferentes boletines, tanto de internet y demás, y, bueno, pues apareció Interdomicilio. ¿Qué es lo que veía en Interdomicilio? Veía que, tal como estaba la economía en ese momento y tanta gente parada, sí veía que tenía la posibilidad de, en diferentes sectores, pues, lo que comentaba antes, limpieza, cuidado asistencial, tema de canguros, tema de reformas, profesores particulares... Eran muchos sectores a los que yo podría tocar y que, en ese momento, seguramente, pues, podría encontrar muy buenos profesionales que, como yo, se habrían quedado en el paro. Contacté con Interdomicilio, evidentemente, te lo ponen todo muy fácil, tú lo sabes, tú lo sabes también cómo te lo ponen todo fácil, pero es verdad, es así de fácil, o sea, te vienen a visitar a tu ciudad, te invitan a visitarlos a ellos, en este caso, fue esa Zaragoza donde está la central franquiciadora, te explican todo lo que es su negocio y, bueno, pues, nada, al final nos decantamos porque, bueno, pese a que yo soy el emprendedor, yo soy, está mi nombre, esto era una decisión también de familia, tanto mi mujer como yo nos decantamos por Interdomicilio, por la seriedad, la garantía que nos daba de trabajo y, bueno, firmamos con ellos y aquí estamos. Y aquí estáis, porque el Interdomicilio es una empresa, como bien dices tú, de Zaragoza, exactamente, por ejemplo, ellos, tú comentabas antes que efectivamente que estaban en formación, que os tienen formación, ¿qué os ofrecen? Es decir, de todas las opciones que visteis, es verdad que esta es especial porque no hay muchas empresas franquiciadoras que se dediquen a este tema y son cosas muy necesarias, ¿no? ¿Qué os ofrecían de forma especial? Es decir, porque ya sabes que en franquicias siempre hablamos, bueno, te tienen que transmitir la marca, darte esa formación, exactamente, cuéntanos un poquito cómo consistió el proceso y cuánto tiempo tardaste en empezar tu actividad aquí. Pues fue todo muy rápido, o sea, yo creo que fui de los de, dentro de Interdomicilio, de las empresas que más rápido abrió. Como te comentaba, me quedé en el paro en abril, ¿vale? Empecé a hacer, hice la búsqueda de diferentes, me fui a la feria, hice diferentes búsquedas de diferentes franquicias y, pues, en mayo aproximadamente encontré Interdomicilio, en junio estábamos hablando, en julio estábamos firmando el precontrato, en agosto estaba firmando el contrato. Y el 3 de septiembre, lo recuerdo como si fuese hoy, empezamos nuestra formación en Zaragoza. ¿Qué es lo que me ofrecía o qué es lo que yo veía en esta franquicia? Lo que te comentaba, aparte de todos los sectores a los que iba enfocado la franquicia, es decir, no se te quedaba, pues no era un sector de historia, nada más, no era un sector de viajes, es más, es una marca, es una franquicia que día a día va evolucionando, es decir, va encontrando más, más... Muchos de mercado, claro, sí, 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 sí. Entonces, nosotros, pues eso, pues desde venta de productos que también hacemos, venta de ayudas técnicas, diferentes temas de ayudas de seguros, bueno, pues, y luego la confianza que me estaban dando porque no era una gran marca multinacional y demás, sino que era una empresa familiar. Bueno, y no podemos dejar de olvidar, lógicamente, en este programa, ese espacio que tenemos a disposición de todos ustedes, que es Centro Franquicias Responde. Ya saben que hemos estado encantados de poder servir como un puntito de información y de formación a todos los telespectadores, pues resolviendo todas esas dudas que a través de las cámaras de Teleasturias y también a través del correo electrónico que tenemos a disposición de todos ustedes, info arroba centro franquicias punto com, todas esas dudas que nos han ido llegando. Cuando, además de contestar esas preguntas, a veces tenemos la suerte de tener profesionales aquí en el plato con nosotros, que por su dilatadísima experiencia en el sector de la franquicia, pues, no sé, los aprovechamos un poquito y nos ayudan también a contestar esas preguntas, esas dudas que ustedes nos formulan, pues entonces sale un conjunto fantástico como el que salió cuando tuve la oportunidad de compartir plato con Javier Pelayo, que es el director, el vicepresidente y director de expansión internacional de la cadena Marco Aldani y una persona con una experiencia que aquí nos contaba que habían firmado más de 1.600 contratos a lo largo de toda su trayectoria profesional. Yo creo que con eso nos lo dice todo y así fue como entre Javier y esta servidora contestábamos el Centro Franquicias Responde de aquella semana. Si tengo el dinero puedo abrir la franquicia, ¿qué me gusta? Bueno, no cabe duda que el tener dinero es importante para abrir una franquicia, pero yo creo que la respuesta sería no, no siempre que tienes dinero puedes abrir la franquicia que tú quieras, primero porque tienes que pasar unas cribas de la central franquiciadora, cribas a veces muy duras, ¿no, Javier? Para poder acceder a ser franquiciado, porque todo lleva su proceso. Sí, y además no banalicemos el concepto de franquicia porque, bueno, aquí podemos poner un ejemplo, si tengo dinero puedo pilotar un avión, pues procura no hacerlo solo con eso, tendrás que formarte, tendrás que respetar una serie de caminos por los que tienes que ir y en el ámbito de la franquicia también es así, una cosa es que te guste y otra cosa es que tengas la capacidad para manejarla, que elijas el sitio adecuado, la marca adecuada y, en definitiva, el sitio donde te vas a asegurar el éxito, que ese no viene por las buenas, no solo porque tengas la marca. Entonces, en ese sentido, te diría que el dinero es una parte del proyecto. Claro, importante, porque además, y luego al final las propias centrales, es decir, igual que el franquiciado, aquí siempre les estamos aconsejando que se busquen, que informen, que pidan información a las centrales, que no tomen decisiones precipitadas, la franquicia también tiene que tomar sus medidas. En un vano vas a dar todo tu know-how, tu marca, la vas a poner en manos de una persona. Por tanto, me imagino que tú habrás tenido que decir que no a gente en las elecciones. En muchas ocasiones y no solamente decirles que no, porque además estas cosas siempre se razonan. Hubo una época en el ámbito de la franquicia, en el ámbito del comercio, hace unos años donde mi hijo o mi hija no encuentran trabajo y le pongo un negocio. Y en el 99% de los casos eso fallaba. ¿Por qué? Porque el hijo no tenía ningún interés, no era comerciante, no tenía la preparación y no tenía el talante. Cuando uno monta un negocio, sea en franquicia o sea como sea, tiene que tener claro cuáles son las reglas del juego. En el ámbito de la franquicia no nos podemos permitir el lujo de dejar entrar dentro personas que no vayan a manejar el negocio con éxito. Y a pesar de eso, en los negocios hay que trabajar. Además, de verdad, dinero, ganas y sobre todo vincularse con el proyecto. Eso es. Vamos a otra pregunta. ¿Puedo tener una franquicia dentro de mi negocio? Bueno, se puede tener una franquicia dentro de un negocio en determinadas ocasiones. Eso es lo que se llama una franquicia córner, que es un pequeño establecimiento que vende un determinado producto o ofrece una prestación de un servicio y que se inserta de otro negocio funcionando, que sirve, lógicamente, de complemento a ese. Yo recuerdo y siempre me viene el ejemplo de los helados Hagen-Dash, estos alemanes, que empezaron siendo una franquicia córner, poniéndose en restaurantes o cafeterías como un complemento a los productos que ofrecía. Así es. Desde luego, nunca se puede hacer sin el consentimiento de la central franquiciadora, como es natural, y hay franquicias que sí lo admiten y otras que no. En vuestro caso, Javier, normalmente, Marco Aldani busca asociaciones con empresas. Ahora, si entramos un poquito y nos vas contando en ese proyecto, macro proyecto en el que estáis, pero bueno, no soléis insertar puntos córner de otras marcas en vuestros establecimientos, ¿no? No, en esa dirección no lo hacemos porque nuestros proyectos van siempre muy testados desde el inicio. Tenemos nuestros propios laboratorios donde probamos todo lo que tiene relación con nuestro negocio de la estética y la belleza. Si es cierto que luego nosotros participamos, por ejemplo, con el corte inglés, cuando uno ve distintas marcas dentro de sus plantas, la mayoría son córner que están puestos por la propia marca o por un franquiciado dentro de ese centro del corte inglés. Nosotros ponemos Marco Aldani dentro del corte inglés como un stand, como un córner, el único que a veces tiene 100, 120 metros cuadrados. Sí, es el concepto de córner pequeñito, ¿no? Eso es, nosotros el concepto de córner lo hacemos así. Pero bien es cierto que cada vez más se está intentando integrar distintos modelos, por ejemplo, pues una perfumería, que de hecho estamos ya cerrando acuerdos, perfumerías que tienen mucha cobertura a nivel nacional, que nos piden meter un córner para prestar el servicio de peluquería y estética adentro, pues con espacios más pequeños. Entonces, en ese sentido sí existe y además creemos que es bueno siempre y cuando las sinergias se produzcan. Por ejemplo, a mí no se me ocurre meter dentro de un McDonald's pues un córner de lencería, porque obviamente no tiene ningún sentido, ¿no? Está claro. Pero en cambio, que haya dentro de un negocio de pastelería o de panadería que haya un córner de helados, por ejemplo, o de café, pues sí tiene todo el sentido, claro que sí. Se trata de buscar, como siempre, sinergias, negocios que juntos suman más que por separado. Bueno, pues finalmente vamos despidiendo este programa con una entrevista que le hicimos a Andrés Gilnogues. Andrés Gilnogues es director de la Feria de Franquicias de Valencia, de SIF, que este año se celebrará del 19 al 21. Bueno, os esperamos todos allí. Pues nos acompaña el director de Feria de Valencia del SIF, Andrés Gilnogues. Andrés, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Susana, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, fenomenal. Bueno, trabajando a tope por la franquicia, como siempre. Como siempre, eso es. Desde hace más de 10 años, ¿no? Porque tú ya tienes, a pesar de... Bueno, Andrés es el director de Feria de Valencia desde hace 7 años, si no me equivoco. Eso es. Tres años más trabajando en el comité, trabajando en Feria de Valencia, pero tú ya venías del mundo de la franquicia. Bueno, siempre me había gustado y casualidades de la vida. Bueno, yo hace 14 años ya monté un restaurante en Madrid, en Aravaca, con intención de franquiciarlo. Luego, pues bueno, historias con socios, se hizo que no pudiera salir adelante el proyecto, pero sí que ya tenía yo en la cabeza el formato del restaurante para franquiciarlo. Bien, porque te has puesto al frente de una institución muy importante, porque el SIF, no olvidemos que es la feria más longeva, la feria más antigua que hay, que se celebra en España, una feria que ha sido una referencia mundial. Ponerse al frente de una feria que ha sido dirigida y presidida por nuestro amigo común Jaime Usía, ¿era un reto importante, Andrés? Un reto muy importante y lo sigue siendo. Es mucha responsabilidad, Susana, tú lo sabes, porque Feria Valencia es la primera institución que apuesta de forma monográfica por un salón de franquicias desde hace 28 años, esto estoy hablando en el año 88, es cuando se hacen los primeros intentos, y en el año 89 se celebra la primera edición del SIF. Perdona, en el año 89 en España se oía hablar muy poquito de franquicias, por no decir prácticamente nada. No, no, eran auténticos pioneros y eran punta de lanza del sector en España, y fue Feria Valencia donde encontraron su casa. Ahí también es donde hace 23 años también se funda la Asociación Española de Franquiciadores, de la cual estamos muy orgullosos de ser la sede, y hace 11 se funda la FIAF, la Federación Iberoamericana de Franquiciadores. Sí, porque eso te iba a comentar, cuando estuvo además Sergio Bertomeo, vuestro director comercial, que tuvimos ocasión de tener una tertulia y compartir una jornada en Oviedo, que esperemos que repitamos este año, pero además salió fenomenal. Sí, sí, estuvo fantástico, muchísimas gracias. Pues sí que lo comentábamos ya en su momento con él, que yo creo que hay dos cosas que SIF destaca siempre, por encima de otras, ¿no? Una de ellas es el tema de la internacionalización, que ahora quiero que comentemos un poquito, y luego otra es ese marketing tan maravilloso que tenéis. ¿Quién os hace la publicidad y el marketing, Andrés? Porque es que siempre os sacáis unos eslogan. Aquel corazón que tenéis de nos gustan las franquicias, a mí me encantaba, es que hasta os lo he confiado. Sí, 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 este año es el claim nuestro, que yo creo que se va a quedar ya de forma permanente, es el We Love Franchising, porque es una realidad. Ya veníamos hablando en otras campañas de que amamos a las marcas, de que para nosotros es muy importante, y no es que sea importante, es básico porque la feria es de las marcas, ¿no? Volviendo a lo que me hablabas de lo de la internacionalización, es algo absolutamente importante para las marcas. Entonces, la creación de la FIAF lo que permite es tender puentes entre Latinoamérica y Europa para el desarrollo de las marcas en los distintos países, ¿no? Obviamente, también en la labor que hace la asociación con todos los pabellones que también va llevando por todo el mundo, concretamente en México es el país en el que más años está yendo, también ayuda muchísimo, y obviamente en feria el expositor encuentra la posibilidad de intercambiar experiencias con los máximos responsables de la franquicia en cada uno de los 13 países que conforman la FIAF. La FIAF es la Federación Iberoamericana de Franquicias. Sí, asociaciones de franquicias, eso es. Eso es. España pertenece a través de la EFI, a través vuestro, del SIF, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que además la asociación es fundadora de FIAF, junto con Brasil y México. Son los tres países fundadores de la FIAF. Normalmente, en el SIF, en Valencia, en el mes de octubre, es cuando tenéis, además, esa convención o reunión anual que siempre, bueno, pues trae a personalidades importantísimas de Iberoamérica aquí a Valencia, ¿no? Que por eso digo que siempre, yo creo que es ese punto que os destaca respecto a cualquier otras ferias. Al final, ese punto internacionalizado, el tener esa cercanía con, pues lo que hablamos, con responsables de, no solamente de empresas, sino de las propias federaciones o asociaciones iberoamericanas, da esa cercanía que a veces esas dudas que tienen algunas empresas de salir o no al exterior, es un punto clave de encuentro. Efectivamente, o sea, aprovechando la junta de la FIAF, que se hace todos los años en Valencia, aprovechamos que vienen todas estas personas y les ofrecemos a los expositores mantener esas pequeñas reuniones para tener esa primera toma de contacto con el país. ¿Qué tengo que hacer para ir a México? ¿Cuáles son las claves legales? ¿Cómo tengo que montar una sociedad? ¿Qué tipo de socio tiene? ¿Qué porcentaje de socio local tengo que tener? ¿Es mejor máster? ¿Entrar con una unidad? Entonces, todo eso son las dudas un poco que ayudamos a resolver. No olvidamos también el acuerdo que desde el año pasado tenemos con el grupo MFV. El grupo MFV son una empresa americana que, bueno, son el 50% de nuestra feria y es la empresa más importante del mundo en la celebración de ferias de franquicia. Propietarios de la Feria de México, Nueva York, Londres, Irlanda, Hong Kong y ahora en Europa continental con nosotros en España. Entonces, bueno... Mejores compañeros de viaje no habéis podido encontrar, ¿eh? La verdad es que fue un gran acuerdo. Ellos están muy contentos porque uno de sus objetivos es poder entrar en Europa continental y quieren hacerlo a través de nosotros. Con lo cual, pues bueno, extender puentes y ya para este año tendremos presencia de marcas americanas que el año pasado no pudimos mostrarlas. Desde luego, unas sinergias, como siempre hablamos en franquicias de sinergias, estupendas. La que fue primera feria del mundo, como es Valencia, la feria más longeva y yo creo que también importancia de España, como es Valencia, unida a las principales ferias del mundo. Yo creo que esto va a ser una combinación de éxito, seguro. Esa es la idea. Al final, como tú decías, es mucha responsabilidad y dentro de esa responsabilidad estamos obligados a ofrecer lo mejor a nuestros expositores. Y entonces, bueno, al final la internacionalización es algo que está ahí, que cada vez más marcas lo solicitan y se lo intentamos poner fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hicimos también el año pasado una feria en Portugal, FIF Lisboa, queremos volver a repetir la experiencia porque fue una feria muy buena y posiblemente otros países que ya iremos desvelando. Pero sí que tenemos una gran responsabilidad y tenemos que estar ahí. O sea que... Oye, danos fechas para octubre. ¿En qué fecha son? De 19 al 21 de octubre. Jueves, viernes y sábado como toda la vida. En la tercera semana de octubre, desde hace 28 años. Seguiréis con los premios, la 24, 23 edición. 23 edición del Premio Nacional de Franquicia. Que en breve, muy breve, comunicaremos a todo el mundo, convocaremos las bases, porque hay gente que ya nos estaba pidiendo las bases para poder presentar, o sea que... Bueno, aprovecho además a darte personalmente las gracias por ese premio, a la entidad, persona más destacada por este programa, por Franquiciate, que nos habéis dado el año pasado, que fue toda una sorpresa, porque te voy a matar que no nos habíais dicho nada. Fue una sorpresa, pero vamos, tenemos ese premio como una de las piezas angulares y más orgullo nos da, no solo en esta empresa, en Centro Franquicia, sino, bueno, pues haber tenido esa iniciativa del programa, pero que nos lo premie Valencia, con lo que es para mí el premio más prestigioso del sector, te estaremos siempre agradecidos. Bueno, pues agradecido no porque os lo merecéis, es decir, el trabajo que se está haciendo, cómo lo hacéis y cómo lo haces tú, Susana, de bien, y como el cariño que le ponéis a las cosas, eso se nota y se agradece muchísimo, o sea que fue de forma unánime el decir al programa y a Centro Franquicia. Pues muchas gracias porque, bueno, estas cosas son las que animan a seguir, ya sabes que ya llevamos un año, y aquí seguimos, micrófono, mano, adelante. Bueno, Andrés, pues te agradezco muchísimo, te esperamos en Asturias, esperemos que antes de la feria podamos organizar una jornada como el año pasado y que ya esta vez puedas acompañarnos y seguimos charlando en el plató de Tel Asturias. Muchísimas gracias por todo, Susana. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues de una cita importantísima, como va a ser esa cita que nos comentaba Vanessa en octubre, en el SIF, donde evidentemente ahí estaremos y ahí estaremos con nuestras cámaras para contarles todo lo que acontezca, no solamente de empresas expositoras, asociaciones, premios, evidentemente que volverán a otorgar en el seno de esa feria, pues apúntenla ya porque para después del verano es la primera cita importante que habrá en el sector de la franquicia. Y como paralizamos ahora un poquito el programa, ya no tendrán esa sección de Centro de Franquicias Responde, nos vamos a permitir recomendarles una lectura de verano para todas aquellas personas que estén interesadas en saber y en seguir investigando un poquito sobre el mundo de la franquicia. Este libro, que he tenido suerte de ser la coautora, la franquicia Tratado Práctico y Jurídico, es un libro que lleva ya dos ediciones para el 2018, Dios mediante, sacaremos la tercera actualizada y puesta al día y seguramente que también un poquito ampliada, es un libro que escribimos, pues otro autor, Gonzalo Burgos y yo, en el año 2010, bueno, pues para ofrecer al sector pues una visión general del sistema de franquicia. Aquí hablamos de lo que tiene que hacer una empresa para desarrollar su proyecto de franquicia, consejos para franquiciados y franquiciadores, hablamos incluso de fracasos de empresas que han fracasado en el mundo de la franquicia. Y nos introducimos en la parte legal, pero no se asusten, que ya me conocen, no utilizo grandes terminologías para que ustedes se pierdan, sino que lo que pretendemos es que aprendan y que conozcan un poquito el sistema de franquicia. Con esta recomendación, es de fácil de lectura, en septiembre a lo mejor empezamos a hacer exámenes y vemos a ver si han cumplido nuestro consejo. Desde luego, para todas las personas que quieran estar en el mundo de la franquicia, deben de tener un libro de referencia y creemos que este, por la manera en que lo hemos escrito, desde luego puede llegar a todos ustedes. Nos queda simplemente cerrar con el broche con el que cerramos todos los programas durante esta segunda temporada, que es el Rincón de la EF, donde Eduardo Badía nos contará ya esas acciones que les quedan en este mes de junio y, lógicamente, se despedirá de todos ustedes. Hola, buenas tardes. Aquí, desde el Rincón de la EF, para Tele Asturias. Hoy, martes, queremos informaros de aquellas actividades que la Asociación Española de Franquicia Veres vamos a hacer en la próxima quincena. En primer lugar, hoy hemos tenido un día muy intenso, donde hemos podido acudir, en primer lugar, a un desayuno con el personaje del mes, que lo organiza Madrid For Emprende y, en este caso, apoyado por Ibercaja en Casa Club Madrid y que ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la ONCE, doña Patricia Celsa, en cameo. Luego, a continuación, nos hemos dirigido a la sede de ACOTES, que es la Asociación del Comercio Textil, donde se presentaban los datos del año 2016 y donde los datos pertenecientes al área de franquicias son los proporcionados por la propia Asociación Española de Franquiciadores a dicha institución, ACOTES, para su integración en los mismos. Y luego, a última hora de la mañana, previa a la comida, hemos acudido al Teatro Real, donde nuestro socio Día entregaba los cuartos premios a sus mejores franquiciados y donde la E siempre está presente de una manera activa en los mismos. Luego, por la tarde, hemos tenido la visita en la sede de la propia asociación de otro de nuestros socios, que es Mailboxes, y donde, después de diez años de estar integrada en la propia asociación, nos ha hecho una valoración de los últimos años y nos ha presentado su candidatura, que ya lo presentó por escrito hace un tiempo, real, para poder participar en la Junta Directiva, ya que le parece muy dinámica la forma de actuar de la misma y le interesaría estar más integrado en la misma. Luego, a continuación, ya para acabar el día, nos hemos dirigido a los cuartos premios de crédito y caución, a la internacionalización, y que esto se ha realizado en el IE Business School en la calle Serrano y que cuenta presidido por el alto comisionado de la marca España, donde don Carlos Espíritu de los Monteros es el que ha entregado como presidente el jurado los mismos. Luego, mañana, día 7, vamos a ir a las instalaciones de Bankia, donde se va a firmar el convenio de colaboración con la propia institución. Después de su integración, hace una semana, en la Asociación Española de Franquiciadores. Con esto ya contamos con 7 instituciones financieras que hablan de un abanico muy grande para todos aquellos franquiciadores, franquiciados, que forman el sistema de franquicias y que realmente tienen una gran posibilidad de elegir entre unas opciones u otras. Luego, la próxima semana, el martes que viene, el 13, celebraremos nuestra asamblea anual de la Asociación Española de Franquiciadores en Casa Madrid, en Madrid Club, donde se presentarán las actividades desarrolladas durante el 2016 por nuestro presidente y la Junta Directiva. Luego, yo mismo presentaré el resultado económico del ejercicio, así como el presupuesto del año 2017 y el avance de estos cinco primeros meses que ya hemos terminado del presente ejercicio. Luego, el día 20, a la semana siguiente, estaremos invitados por la revista Emprendedores a la entrega de los premios que la propia revista entrega a las iniciativas empresariales y acudiremos al Museo Lázaro Galdeano. Luego, el miércoles y jueves, se celebra la primera edición de la Feria Reality Fair en el Palacio de Cibeles de Madrid, en donde la EF tendrá un estar y podrá difundir lo que, desde el punto de vista del sistema de franquicias, hacen el mercado, donde estaremos con nuestras propias publicaciones y todos aquellos que nos visiten sabrán que tienen un espacio donde estarán recibidos y estaremos encantados de poderlos recibir. Luego, el día 27 de junio, ya casi previo para acabar el mes de junio, vamos a participar con el periódico El Español en una jornada sobre el sistema de franquicias que viene realizando todos los años y que cuenta siempre con la colaboración de la asociación y, por supuesto, este año con la progresión activa en la cual participará la propia asociación con una conferencia, ya sea del presidente o en mi caso. Y acabaremos el mes, el día 29, acudiendo al comité editorial del periódico El Economista, como todos los meses. Y de los primeros días de julio, podemos decir que ya tenemos apalabrado la presencia de la propia asociación en el Independent Day, que lo organiza la oficina comercial de la Embajada de Estados Unidos España y que su embajador ha tenido a bien invitarnos un año más, fruto de las extraordinarias relaciones comerciales que existen entre la EF y la propia asociación. Y, sin más, en este caso terminaremos con una jornada que el 11 de julio se celebrará con la Dirección General de Comercio de la Comunidad de Madrid, donde se cuenta siempre con la presencia de la Asociación Española de Franquiciadores, dados la importancia de los datos económicos que desde un punto de vista de comunidad autónoma representa la comunidad autónoma de Madrid. Bueno, sin más, queremos dar las gracias a Teleasturias, a Centro Franquicias, a su directora, Susana Fernández, por la amabilidad que tiene habernos invitado a participar en este rincón de la EF y, por supuesto, desearos un feliz verano y os prometemos que a la vuelta os tendremos nuevas iniciativas para difundir el sistema de franquicias entre todos vuestros teleoyentes. Sin más, buenas noches, muchas gracias y pasar buen verano. Bueno, señores y señoras, esto ha sido todo lo que ha dado este programa de sí. Como ven, un programa intenso, un programa también cargado de emociones, porque al final no deja de ser una despedida, aunque sea por unos poquitos meses nada más, pero bueno, pues aquí nos despedimos. Insisto, queremos dar las gracias a todas las empresas que han pasado por aquí, que nos han dedicado unos minutos, a las asociaciones, pues como hacen, a EA de la Asociación Europea de Arbitraje, SECOT y, sobre todo, muy de corazón, lógicamente, a la Asociación Española de Franquiciadores, que siempre, siempre, siempre han apoyado este programa, Juan Carlos, el responsable de prensa, y Eduardo Badía, grandes amigos y, sobre todo, grandes profesionales del sector de la franquicia, que han apostado por apoyar este programa y con los que estamos encantados de que colaboren con ese rinconcito, con ese rincón de la EF, donde nos ponen al día de todas las actuaciones que hacen. Ya saben que tienen todos los programas de las dos ediciones en el canal YouTube, aparte de la página web, lógicamente, de Teleasturias, en el canal de YouTube de Teleasturias y en el nuestro propio franquiciate Televisión. Gracias a mí, lógicamente, pues a todo mi equipo, al equipo de Centro Franquicias, aquí representado por Vanessa, la coordinadora de proyectos, sin los cuales, evidentemente, no podríamos sacar adelante ni los proyectos ni, lógicamente, tampoco este programa. Gracias a Franquinorte, gracias al SIF, por esos premios, esos reconocimientos que nos habéis hecho. No sabéis lo que supone, cuando trabajas y apuestas por un proyecto novedoso como es este, que nos motivéis de esa manera. Gracias porque vamos a seguir y vamos a seguir con muchísimas ganas. Y ya saben, Centro Franquicias sigue, Centro Franquicias sigue trabajando, seguimos a su disposición, como siempre, la calle Uría número 70 de Oviedo, aquí en el Principado de Asturias y, por supuesto, ese correo electrónico va a seguir abierto siempre para todos ustedes, info.centrofranquicias.com, donde pueden seguir consultando. Si quieren coger una franquicia, consulten antes con nosotros. Si son empresarios y quieren desarrollar su negocio como franquicia, no lo duden, póngase en manos de expertos que estamos aquí para ayudarles y, sobre todo, para minimizar sus riesgos. Vanessa, gracias. Muchas gracias por acompañarme en este último programa. Gracias a ti, Susana, y muchas gracias también a los televidentes que nos acompañan martes tras martes y a todas aquellas personas que hacen posible la sección de Centro Franquicias Responde y a todos aquellos que nos escriben a info.centrofranquicias.com. Nos veremos la próxima temporada. Esperemos. Pues claro que sí. Pues nada más, señores, lo dicho, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por apoyarnos y por acompañarnos. Nos vemos a la vuelta de este descanso estival para hablar, como no, de franquicias. Gracias.